Bueno, mi nombre es Addy aquí en Oxmoor Mazda y hoy vamos a conversar sobre los 2019 Mazda 3 Sedan. So, este es el Prefer Package. Una de las innovaciones del Mazda 3 es que ya no tenemos trim levels, pero tenemos paquetes. Tenemos el paquete básico, tenemos el paquete que es el Select Package, tenemos el Prefer que es el que tenemos acá y tenemos el más avanzado que sería el Premium. El Premium contiene, tiene Sun Roof y tiene algunos cambios con las bocinas bus. En el caso del Prefer tenemos, simplemente tenemos cambio en el Dashboard tenemos, es más grande, ahora es 8.8. Tenemos la, en la cabina central tenemos la pantalla que ahora es 7 inches y tenemos ahora el control de mando que es más, ha cambiado y está actualizado en la parte del centro del carro, tenemos más espacios y entonces el Dashboard ahora es completamente remodelado, está completamente remodelado. Y entonces tenemos aquí nuevos cambios, tenemos como ve, la bocina bus, tenemos el sistema de música bus. Como les explicaba, hay algunos cambios físicos en la parte, lo que es afuera del carro, tenemos en la parte de atrás, tenemos las nuevas luces, el nuevo sistema de luces LED, en diferencia con los modelos antiguos. Y bueno, esto es parte de algunos de los cambios del nuevo Mazda 3, hay muchas otras cosas que trae el nuevo Mazda 3 y me encantaría conversarlo con ustedes. Si tienen preguntas, llámenos al 502-515-8785. Tengan buen día, hasta luego.